Un momento de colegio Un momento de colegio Un momento de colegio Un momento de colegio Es el papo Jajaja Hay que denear una emergencia Ah, confío Oye Te puedo agregar otra parada Ah, no, yo te pedo ¿Por qué? Porque estoy agarrando puro chiquito ¿Puro chiquito? ¿Tan buenas calificaciones que tienes? ¿Perdad? ¿Tan buenas calificaciones que tienes? Pues es que trabajamos bien Lo que usted está haciendo está mal Lo que usted está haciendo está mal ¿Por qué? Porque yo ya tengo un viaje en tiempo y distancia Yo tengo lo que está haciendo cambiar De un lado nomás ¿En serio? Sí, no lo estoy haciendo nada más Le estoy haciendo las cosas como bien El último Pero si yo te estoy diciendo que Contrate tus servicios por medio de la aplicación Ah, por eso Y la aplicación Me está dando la oportunidad Yo por cortesía te digo Que voy a agregar otra parada Por cortesía le estoy diciendo Que no lo voy a hacer No, porque No sé que el árbitro está mal Bueno, vamos a hacer una cosa Te voy a agregar la parada Y la cancelar Como usted guste, tú me lo vamos a cancelar No me preocupa Al principio, mejor diga eso Antes de hacer los viajes Y con mucho gusto Y ahora vamos a cancelar el viaje De hecho a mí cuando sale con paradas Nos termina Casi bien No, no las quiero que quede la revisión No las quiero que quede la revisión Que me olvide tu nombre Que me olvide tu forma Que me olvide tu forma Ahora como no va bien Que me he visto bien Ya no puedes darme la vuelta atrás Pero no ser Ah, ya lo cancelaste No, 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 no